La relación con Condesan empezó en el año 2019, más o menos, cuando se llegó y se hizo la inauguración del proyecto AICA. Digamos que todas estas organizaciones que apoyaban o que respaldaban este proyecto, pues ya fueron naciendo crecientes en el territorio. Sé que Condesan era una de las partes más importantes de AICA y nos acompañó desde el 2019 hasta el año pasado en abril. Un proyecto bastante exitoso y que además dejó huella en la comunidad lagunera de toda la cuenca. Tanto los profesionales como las organizaciones que estuvieron en territorio por un buen tiempo porque fue un proyecto larguito. Y más allá de venir a hacer solo su trabajo y también tuvieron un trato muy humano con la comunidad, se convirtieron, o sea, fueron personas muy allegadas y se convirtieron también en nuestros amigos. Entonces, aún sin estar AICA, porque el proyecto ya finalizó, es muy bonito ver cómo Condesan y las demás organizaciones y el equipo de profesionales aún siguen tan pendientes de los procesos que durante el proyecto se realizaron y que han tenido una continuidad porque la comunidad así lo quiso. Cuando yo estudié y decidí ser lo que soy, digamos que mi motivación era volver y trabajar por mi pueblo. Y precisamente eso, digamos que pasó al mismo tiempo con la llegada de AICA, todo lo que sucedió me ayudó mucho a crecer de manera profesional. Adquirí muchísima experiencia porque pude ser parte de muchos procesos. Y fui parte de la capacidad, fui parte de comunidades de conocimiento, del semillero de investigación. Y además de eso también me ayudaron a crecer un poquito más también como líder, aprovechar y agradecer. Sé que lo que han hecho o lo que hicieron acá en el territorio no es lo único que han hecho. Sé que los procesos que seguramente durante los 30 años que han llevado han sido unos procesos bastante exitosos y significativos entonces quiero enviarles un abrazo de agradecimiento y un abrazo de fuerza para seguir con tanto trabajo por todas partes y generando ese sentimiento de apropiación de cuidado, de conservación de mejora que me imagino han dejado en este largo camino durante 30 años entonces espero que todos y todas podamos seguir trabajando de la mano para cambiar nuestros territorios y cambiar el mundo si es posible Soy María Lemos Gutiérrez desde la Cuenca del Agua de Total Felices 30 años Condesano